Y también por corrupción, pero en Centroamérica, el expresidente de Guatemala, Álvaro Colom y otras nueve personas fueron capturadas. Así, arrinconado y asediado por los periodistas, fue detenido este 13 de febrero el expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, en su vivienda en la capital del país. Las autoridades llevaron a cabo 14 allanamientos que dejaron como saldo la captura del exmandatario y de nueve de los ministros que trabajaron en su gobierno. Colom, quien gobernó a Guatemala entre 2008 y 2012, es acusado de fraude y peculado en la compra de cientos de autobuses para prestar el servicio público en 2009. Dicha compra habría estado sobrevalorada. Cuatro empresas fueron escogidas antes de la licitación para prestar el servicio en 109 rutas de transporte público durante 25 años, según la Fiscalía. Álvaro Colom se convierte en el segundo exjefe de Estado guatemalteco en ser capturado por corrupción. Su sucesor en el cargo, Otto Pérez, fue arrestado en 2015 por un escándalo de fraude de aduanas.